bueno, regresamos con mucho más pero sobre el calentón de teléfono y no aguanto la presión aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente bueno, pues tenemos la presentación de la Cruz de Leones estilando este domingo aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente y aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente y 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 con todo, con todo la Cruz de Leones siendo presente en esta fiesta patria de nuestro querido país El Salvador saludos a todos los que me ven los videos en Youtube saluditos saluditos ahí para todos los que han conectado siempre en la página de La Unión El Salvador aquí está su gente y más para nuestra linda gente de La Unión y por supuesto, todo El Salvador y por supuesto, todos los que han conectado y por supuesto, todos los que han conectado y por supuesto, todos los que han conectado ¡Gracias! 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 Saludos para todos Saludos para la suegra a ver que será la o el que quiere mucho la suegra ¡Gracias! 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 Isael Gómez sonría porque están saliendo en todo el mundo a través de las redes sociales de Isael Gómez estamos regalando órdenes a la regalación ¡Gracias! 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 ... de la página de la Unión El Salvador del Metro fuelle Dr.ふeted todas las condiciones y cortesía de Missael Gómez para ustedes espero que les haya gustado esta transmisión pendientes porque todavía hay muchos lugares de donde hay que experiencing myths, todo el día Es la unión en vivo gente Saludos a todos, gracias por estar ahí Señor de las minutos con todo ahí Bueno pues, saludos y bendiciones, buenas tardes, buenos días Nos vemos hasta la próxima